¿Qué es el petróleo y gas? Mi nombre es José Rubén Cabanzo, soy gerente de proyectos en OTAC S.A. Estamos en el evento, en la primera cumbre de petróleo y gas, un evento que se ha desarrollado de una forma muy positiva, sobre todo mostrando la unión que hay entre las diferentes agremiaciones relacionadas con el petróleo y el gas. Los retos que nos deja este gremio después del evento definitivamente es en que cada vez tenemos que hacer los proyectos con mayor responsabilidad social, con mayor responsabilidad ambiental para poder seguir explotando nuestros recursos naturales de una forma responsable.